Este pedalier que tenemos aquí tiene el valor equivalente a todo esto, pero lo que es en vida útil tiene el valor de todo esto. Sopesa. Os presentamos el primer rodamiento de pedalier totalmente garantizado de por vida. Este rodamiento de cartucho lo han desarrollado a lo largo de 8 años de trabajo con guerreros de fin de semana y con cientos de cuadros que cientos de marcas les han cedido para ir resamblando en cada una de las posibilidades. ¿Cómo se ha hecho? Bien, pues mira, lo que se ha intentado es conseguir cualquier tipo de movilidad e inserción del pedalier en el cuadro. De modo que las partes que son de rosca, los pedaliers de rosca, van a ir con una rosca perfecta evitando cualquier tipo de movilidad. Y en los que son de prefect, se va a colocar de modo que rosca una pieza sobre la otra, anulando la falta de precisión por parte del propio cuadro. De este modo, los rodamientos irán siempre alineados. Con el material con el que se ha fabricado, es un tratamiento aeroespacial que tiene tal dureza, que en el caso de cualquier partícula entera dentro del rodamiento, anularía esta pieza, o sea, la trituraría, la convertiría en polvo, consiguiendo aún mayor fluidez de movimiento, mayor suavidad, por tanto, evitando ese tipo de sonido tan molesto que finalmente lo vemos. Así que aquí tenéis por primera vez el primer cartucho pedalier garantizado de por vida. ¡Gracias!